Música Cerca de 300 personas se inscribieron en las primeras jornadas de arqueología que se celebraron ayer y hoy en el Centro Cultural El Cine de Sardina del Sur bajo el título Ritual, Violencia y Muerte en el Mundo Indígena Canario. El catedrático emérito de la Universidad de La Laguna, Antonio Tejera Gaspar, fue el encargado de inaugurar el programa de charlas con una ponencia sobre rituales de los canarios en las montañas sagradas. En la tarde de hoy, las ponencias Al otro lado del cielo, huellas de violencia en la población indígena de Gran Canaria, estará a cargo de la conservadora del Museo Canario, Teresa Delgado, y Entre lo Efímero y lo Eterno, la momia en la construcción de la identidad social por parte de la arqueóloga de Tibicena, Verónica Alberto Barroso. Mañana tendrá lugar la visita guiada a la fortaleza a partir de las 10 y media de la mañana que pondrá el broche final a esta primera entrega. Muchísimo turismo extranjero gozando del sol que había, del espectáculo natural y al mismo tiempo de ese centro de interpretación que sin grandes alaracas tiene una dignidad extraordinaria porque ya de por sí el edificio es bastante digno, no siempre es así, yo soy muy crítico con los arquitectos, ¿verdad? Pero en este caso lo es, es un edificio bastante bonito y creo que merece la pena, digamos, combinar todo eso. De modo que esa arqueología y el turismo de la que tanto se está hablando es que lo tenemos ahí. Santa Lucía tiene una riqueza enorme desde todo su barranco, el barranco de Tirajana, un patrimonio arqueológico también en la era, la era del Cardón, nuestro litoral, donde hay diferentes yacimientos. Y sabemos que la mejor vía es la investigación y la conservación del mismo. La aportación y revisión de nuevos y viejos datos van cambiando nuestra perspectiva tanto desde el pasado como lo que pensamos del mismo y por tanto de nosotros mismos como herederos de ese pasado. El Instituto de Enseñanza Secundaria Tamogante de Sardina del Sur vive su primera experiencia en proyectos educativos europeos con el recibimiento de alumnos y alumnas de Alemania y Hungría, a los que acompañan cuatro tutores que celebran un intercambio con estudiantes del centro dentro del programa Erasmus+. El grupo de estudiantes está formado por 10 húngaros y 11 alemanes que disfrutan de varios días en el municipio conviviendo y trabajando en el proyecto de integración en el que participan 21 estudiantes de acogida del centro. Alumnados del Instituto Tamogante y estudiantes invitados compartieron actividades deportivas y culturales. El grupo de Hungría vuelve a su país el próximo día 9 de febrero y el de Alemania lo hará el día 11. Este Erasmus está orientado a la integración de las minorías, sobre todo de los refugiados, los migrantes y colectivos desfavorecidos. Cuando los jóvenes de diferentes países y con diferentes posiciones o situaciones de diferentes etnias, incluso como hay aquí algunos que vienen de zonas castigadas o zonas donde se les ha, en cierta medida, segregado, pues comparten la convivencia durante dos, tres semanas, entre ellos surge lo que realmente llevamos los humanos dentro y lo que realmente nos desmonta todo cuando nos conocemos y es que al final todos y todas somos iguales. No depende ni de la cultura, ni de la religión, ni del color de nuestra piel. Al final todos y todas somos humanos. No debería de haber ninguna barrera en el mundo, ningún muro que nos separe, ni nada que nos impida movernos a través del mundo. Y para nosotros, te digo, es muy importante que en los centros educativos de aquí, del municipio de Santa Lucía, se elijan este tipo de temáticas porque vienen a dar continuidad o a complementar el trabajo que estamos haciendo desde las diferentes concejalías del Ayuntamiento de Santa Lucía. El proyecto de momento está siendo, la verdad, una experiencia muy enriquecedora. Al principio tenía dudas porque era la primera vez que hacía algo, algo de este tipo, de proyectos culturales, pero la verdad es que es muy bien, me siento muy a gusto con la gente, muy buena, muy buenas personas y bien, la verdad. Es muy importante que la gente sabe sobre la integración y me gusta mucho Gran Canaria. Padres y madres del alumnado de tercer ciclo de primaria participan en el ciclo de charlas para prevenir el ciberbullying o ciberacoso del programa en la red Notenredes que desarrolla la Oficina de Prevención y Seguridad Pública del Ayuntamiento de Santa Lucía en los distintos centros educativos. El programa en la red Notenredes, que impulsa desde hace años la Consejalía de Seguridad de Santa Lucía, llega a más de 4.000 escolares que tiene como objetivo concienciar sobre el buen uso de Internet, los TIC, los smartphones, los videojuegos, prevenir el ciberbullying o el acoso en la red y promover actitudes seguras de todas las personas en Internet como nuevo espacio de convivencia. Los encuentros y charlas son un eje de prevención en las que se les informa de los riesgos que entrañan ciertas conductas de los más menores y jóvenes en Internet. En la mañana de hoy se celebró en las inmediaciones del Colegio Tinguaro de Vecindario una carrera solidaria a beneficio de la Asociación Pequeño Valiente, el colectivo que ampara a los niños y niñas enfermos de cáncer y a sus familiares. No es la primera vez que el Centro Educativo Tinguaro realiza actividades para colaborar con los distintos colectivos o ONGs, en la que varía el tipo de actividad, como actuaciones del coro, obras de teatro, danza o carreras solidarias, como en el día de hoy, en la que participaron 613 escolares, 43 profesores y profesoras y los propios padres y madres que se involucraron de forma altruista en esta actividad. Los profesores de Educación Física organizaron que alumnos de los distintos cursos escribieran una carta de cariño y apoyo a los niños que están hospitalizados en estos momentos. Cartas que con los casi mil euros que se recaudaron con esta actividad, servirá para que Pequeño Valiente siga trabajando y luchando por nuestros niños que están en el Hospital Materno Infantil en Las Palmas. ¡Gracias!